¡Suscríbete al canal! Porque si los denuncian van a tener que hacer una investigación y le van a encontrar las casas y los negocios y los carros y todo eso. La balacera fue algo terrible, le sumas la Casa Blanca, descalifica al medio, en vez de demostrar o explicar o solicitar su derecho de réplica. Pero como tú dices, no la puedes demandar porque tiene razón. O porque la van a investigar y si no la encuentras en la Casa Blanca le van a encontrar en la Casa Rosada. Tienen razón con la Casa Blanca, Jonathan, que en todos sus videos posteriores se la pasa justificando. Su video de Navidad es que aquí estoy feliz, les deseo una feliz Navidad, en la casa donde he vivido los últimos 15 años. Para que quede claro que no tiene casa. ¿Por qué tienes que explicar que vives ahí hace 15 años? Bueno, yo creo que meterse en un tema de una Casa Blanca en tiempos de crisis y de pandemia es doblemente inmoral.